¿Cuál era el niño de la vida? Muy inteligente, porque era un niño mucho, muy inteligente. Nunca fue excelente estudiante. Creo que el estudio no le dio mucho, le costaba mucho trabajo sacar sus materias. Me acuerdo que en preparatoria un día me dijo, mamá, ya no voy a estudiar. Le dije, perfecto, si tú ya lo decidiste, ya no quieres ir a la escuela, está bien. Nada más te aviso que mañana, a las 6 de la mañana, te vas a trabajar conmigo. Tienes que barrer la calle, tienes que lavar los coches y de ahí en adelante esta es tu obligación, porque debajo no vas a estar.